Escúchate esta, resulta ahora que uno de los juegos que Xbox está tirando con todo, que está listo para lanzar, que está diciendo este es el juego de la vida, que tú tienes que jugar, llevas esperando un montón de tiempo por este videojuego, se llama Redfall, está a punto de lanzar. Pero resulta que este videojuego iba a salir para PlayStation y nos acabamos de enterar, gracias a la gente de IGN en Francia, de que en el momento en que se adquirió lo que fue Bethesda y todo este reguero de estudios que adquiere Arkane Studios, lo primero que hicieron fue, no, no, para, 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 o sea, ustedes no tienen acuerdo de exclusividad. Así picota para PlayStation 5, ese bueno para PlayStation 5, nada que está pasando contigo, nos fuimos. Entonces, yo escucho esta historia, yo escucho esta información y regresamos a muchas cosas que están pasando en estos momentos. Y yo creo que estas son las dudas que tienen a todo el mundo, como que con esa inseguridad de qué pudiese pasar si Xbox adquiere lo que es Activision Blizzard y sigue adquiriendo estudios. O sea, la estrategia de Xbox es, vamos a eliminar todas estas franquicias de la competencia, vamos a echarlas para afuera. O sea, vamos, todo esto, no, no va para ningún sitio, esto solamente va para lo mío, va para Xbox, va para PC Game Pass y va para Cloud, Cloud, va para para lo de nosotros, punto, y se acabó. Eso es en realidad lo que está pasando, eso es lo que nos están dejando saber al haber tomado esta decisión de evitar que Redfall llegase a lo que viene siendo PlayStation 5. Esa es la pregunta y, por supuesto, te la estoy haciendo a ti que nos estás viendo y la puedes escribir, tu contestación en los comentarios mientras nosotros la analizamos un poco y disfrutamos de esto juntos. Así que, Manuel, eso es lo que está pasando, dime, habla claro. Tú sabes que yo siendo el Xbox, yo hubiera tomado la decisión igual, con que yo necesito videojuegos para contenido exclusivo para lo que es la máquina de Xbox Game Pass. Yo necesito contenido exclusivo. Ah, tenemos una propiedad que no hemos anunciado oficialmente para la otra plataforma. Perfecto, cancelalo. Vamos a enfócate todo el trabajo en hacer el mejor trabajo posible para la versión de Airpods, PC y Cloud Game. Al fin del día, son decisiones que irritan a las personas, pero yo entiendo, es una correcta. Va a frustrar a las personas, pero Mario, Mario, ¿tú hubieras tomado esta misma decisión? Pues absolutamente que sí, bro. De nuevo, men, estamos hablando que Microsoft compró a Bethesda. So, tienen acceso a todas sus franquicias para que sean exclusivos. A menos que tuviesen un acuerdo como lo que vimos con Deathloop, que hoy en día también ya está en Xbox y con Ghostwire Tokyo, que creo que ya mismo llegará a Airpods también. Y cuando te pones a ver de nuevo, cuando tú eres compañía, sí, pues claro que tus juegos van a ser exclusivos, ¿sabes? ¿Tú me vas a decirme a mí que PlayStation cuando compró, por ejemplo, a Naughty Dog, le dijo, ah, no, pues yo quiero que tú tires tus juegos por acá. O si no, a Insomniac, que en un momento estuvo tirándole juegos en Xbox, cuando lo compró le dijo, ah, no, pues sí, vamos a lanzar el otro juego tú también en Xbox. Claro que no, porque al final del día, lo que hace a los consumidores comprar las consolas son los juegos que solamente pueden jugar en esa consola específica. Vamos a ver, claro, momento histórico, ¿sabes? ¿Ustedes se recuerdan cuando el 360 estaba masacrando el PlayStation 3, ¿verdad? Sí, claro. Hasta que llegaron los últimos años en donde el PlayStation 3 le debió ganarle al Xbox. ¿Por qué pasó? Que sacó las patas. ¿Y por qué pasó? Porque a mitad de ciclo vino Xbox, empezó a enfocarse en lo que fue el Kinect y paró de tirarle videojuegos que fuesen hardcore para el user race normal. ¿Qué hizo la gente? No, men, mira PlayStation, están lanzando estos juegos brutales, Uncharted 2, Uncharted 3, The Last of Us, Infamous 2, Killzone 3, Resistance 3, you name it. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La gente se movió para allá porque había bien juegos para que valieran la pena poder jugar mientras que en el otro no había y eso es lo que es, porque necesita bien brutal con esta generación y moviéndose en adelante necesitan títulos y títulos grandes. Estoy de acuerdo contigo. Tú sabes, al final del día, en ese sentido, qué sé yo, mano, lo que pasa es que muchas de las veces cuando tú ves estos tipos de struggles, nosotros le llamamos a sí mismos Power Struggles, porque así somos. Tú sabes, y si estás buscando más poder para tu hogar, conéctate al Triplay de Claro, el más poderoso con mil megas de internet ilimitado, Claro TV Plus y telefonía ilimitada al mejor precio desde solo $55.99 al mes. Precio fijo o escoge el plan con 600 megas por solo $44.99 al mes. Déjame repetir eso. O escoge un plan de 600 megas por solo $44.99 al mes. Si eres cliente de Claro, ahora te lleva ESPN3. Suscríbete y pruébalo hoy. Llama a Televenta, sal 1-833-642-5276. O accede tienda.claropr.com. Claro, la red más poderosa. Detalles en la prensa. Claro, poderoso auspiciador de Yo Soy Un Gamer y hablando gaming por años y años por venir. All right, señores, ¿le puedo decir algo? Pero, miren lo que yo considero que es la tendencia dentro de las adquisiciones que está teniendo Xbox. Si el juego es multiplataforma, multiplataforma it is. ¿Ok? ¿Qué ha dicho Xbox? Si yo hago algo exclusivo, o sea, si yo hago algo que no se ha visto en otras plataformas, es para mi plataforma. Hasta ahora, y corríganme porque a lo mejor estoy mal y se lo estoy diciendo a ustedes que me están viendo en estos momentos, lo pueden escribir en los comentarios. Desde todas las adquisiciones que hemos visto de Xbox, ellos han cogido una franquicia que era multiplataforma y la convirtieron exclusiva para su plataforma. Bueno, el único que ellos han confirmado que va a ser exclusivo, lo va a ser The Elder Scrolls 6. Elder Scrolls 6 Online. Ellos ya confirmaron. No, no, Online no, el de Scrolls 6. La nueva entrega es el juego, el de Scrolls Online sigue siendo. Es multiplataforma. Exacto, multiplataforma. Cuando Lance, ese vendría siendo, cuando Lance, que supuestamente ese viene después de qué sé cuántos juegos, ¿verdad? No, de Starfall. Y después de el Scrolls 6 sale el otro Fallout. Wow, que mucho falta para todo esto. La próxima generación de consolas. Pero anyway, hasta ahora no han cogido ningún juego, ningún juego, que yo sepa, ¿verdad? Y me acuerde, en verdad que me acuerde, que fue multiplataforma y han dicho ahora va a ser exclusivo de Xbox. O sea, hay que ver qué pasa con el próximo Doom. Hay que ver qué va a pasar con el próximo Wolfenstein. Pero esos son IPs reconocidos. Sí, pero eso es lo que quiero decir. Pues como es un nuevo IP, porque yo te tengo que dar acceso a algo nuevo mío. Exacto. Si no habíamos llegado a un acuerdo cuando yo tuve la adquisición. Fíjate, después I cut that shit. ¿Me entiendes? Olvídate de eso. Por lo menos. O sea, ¿por qué? Porque yo haría lo contrario. Y esa es la parte donde yo creo que estamos confundiendo comunidad con decisiones corporativas. ¿Por qué tú no quieres cortar juegos reconocidos multiplataforma? Porque tienen una comunidad de gamers que tú tienes que seguir. O sea, si tú, una persona que lleva jugando un juego, digamos, Doom. ¿Cuál es la comunidad más grande en PC? Sí, pero vamos a decir que tú lo empezaste a jugar en PlayStation. Digamos, y lo llevas jugando toda tu vida en PlayStation. Si tú me cortas Doom y me dices, sorry papi, ahora es exclusivo de Xbox, tú no te ganaste un nuevo jugador. Tú te ganaste un hater. Piénsalo. Algo así. Es que es más fácil ganar un hater que un fan. Algo así le pasó, y estamos hablando muchos años atrás. O sea, para el Xbox original, ustedes se recuerdan lo que era Dead or Alive, ¿verdad? Sí, tío. Dead or Alive 2, leyenda. Ah, ¿qué hizo Xbox acá entonces? En el principio de los 2000. Ah, pues hizo un deal con la gente de Temco. Y dijeron, ah, no, pues, Dead or Alive 3, Dead or Alive 4, exclusivo de Xbox. ¿Quiere jugar y luego tiene que comparte en Xbox? Oh, oh, ¿en qué plataforma lanzó en consola Street Fighter V? PlayStation 4, Manuel. Exclusivo, by the way, y Street Fighter 4 corría mejor en Xbox 360 acá en el entonces. Y medio mundo lo jugaba más en 360 que en PlayStation en el entonces. Y de repente, ¿qué pasó? O sea, y eso, y volvemos. Tú sabes, lo que pasa es que esto no fue una adquisición. Estos son deals. Y que, ¿quién lo buscó? Y esa es la parte que tenemos que analizar, como que analizar dentro de esto. O sea, hay veces donde los estudios necesitan chavos. Y estas decisiones son en necesidad de dinero. O sea, Capcom necesitó producir este juego, papi, y yo estoy bien pelado. O sea, a mí no me ha ido bien. Y al mismo tiempo, de cierto punto para acá. ¿Le pasó con The Rising? ¿Ponen el bowl también? Claro, de cierto punto para acá, Capcom, como se dice, despegó. Y ya, boom, 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 palo tras palo. Pero en un momento las vieron negras. O sea, no nos podemos olvidar de eso. Pero también, ¿sabes por qué era, verdad? Porque también eso fue durante la época donde Capcom era más comeback que el mismo EA. En esa era de PlayStation 360, ellos, bro, eran odiados por medio mundo. Y después de eso, pues, los fanáticos pararon de comprar los juegos. Después mejoraron. Y ahora estamos en el momento que estamos ahora mismo. Es parte de, o sea, vuelvo y les digo, por eso es que aprende. O sea, la idea de esto es tú no caer en el mismo error consistentemente. Pero miren lo que está pasando. Porque la gente se cae y dice, no, no, lo que pasa es que Xbox está hoarding, como se dice, propiedades intelectuales. Acumulando. Pero no es por nada. Lo que está sonando en estos momentos de Red Bull no es bonito. No es el palo que supuestamente se esperaba. Y yo creo, cuando estábamos, verdad, hablando de para tocar este tema, y yo veo el estilo de juego que es de este Red Bull, yo digo, mano, no es por nada. Pero yo creo que este juego tiene posibilidades de fracaso simple y sencillamente si vemos la historia de lo que ha pasado de ciertos años para acá. Yo diría un poquito, de un poquito para acá. Perdón. Y especialmente con el estudio y, porque cuando, o sea, pensamos en Arcane, pero este no es Arcane Lyon. Este es Arcane Austin. Sí, pero el problema no es el estudio, no, el problema no es el estudio. No, no, no me entiende, no me entiende, no. Te voy a explicar ahora lo que pasa. O sea, hay cosas que tienen prioridad. Y para mí, prioridad en estos momentos es saludar a los VIP Limited Edition de Patreon, a Max Berrios Cruz, a José Rosado, Yonel Álvarez, José Esquilín, Noel Santiago, GR Gaming PR. Y, por supuesto, invitarte a ti, que seas parte de la familia extendida de YoSoyUnGamer entrando a Patreon.com slash YoSoyUnGamer. Date la vuelta por allá. Tenemos tres opciones. Tú escoges una de ellas. Nos vas a apoyar a nosotros para poder hacer nuestro trabajo. Pero de igual manera, nosotros vamos a crear contenido exclusivo para ti, rifas y un sinnúmero de cosas espectaculares. Así que date la vuelta por allá. Sé parte de nuestra familia extendida. Patreon.com slash YoSoyUnGamer. ¿A dónde voy? Rainbow Six Extraction. ¿Dónde está? ¿Ok? Ahora hemos vuelto a hablar del... ¿Cómo se dice? Brother from Another Mother de Left 4 Dead. ¿Cómo es que se llama? Ah, tú dices el de este... Ah, ese no. No, ese juego se murió. Ese juego ya está muerto. Ahí es donde voy. Back 4 Blood. Back 4 Blood. Back 4 Blood. Hemos vuelto a hablar de este videojuego, el que Mario y yo tratamos de jugar y estábamos llegando al final. Lost Ark. Hemos vuelto a hablar... No, Lost Ark no. No, no, men. Yo creo que ambos estaban refiriéndose a la campaña cooperativa de Halo Infinite. No sea así, bacalao. Me refiero a... Ay, es que Machi se terminó y que está esperando por ustedes para que terminaran. Ah, tú dices Outriders. Exacto, Outriders. Outriders, to Anish. O sea, cuando tú vienes a ver todos estos juegos, tú sabes, hasta ciertos puntos cooperativos. Yo sé que en el Cap's Arkane va a estar un poquito más allá, pero todos estos juegos... Mano, no les ha ido muy bien. ¿Tú me entiendes? No le ha ido muy bien, por ahí viene uno de Capcom que se llama Exoprimal, que estuvo en beta este pasado fin de semana. O sea, vamos a hablar de él en el programa de este sábado. Sí, pero ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Corillo, ¿qué te está diciendo la industria? Ese no es mi flow. Evolve. ¿Se acuerdan de Evolve? ¿Se acuerdan de Battleborn? Tú sabes, no, pero Battleborn era otro flow. Battleborn competía con... Overwatch. Con los modos. No, no, no. Y Evolve es una cosa, es por el estilo de juego. Hay tantos que hemos visto que han llegado y se han ido... ¿Cómo se llama? Ay, el Anthem. O sea, tú tienes un sinnúmero de juegos con una similita en su estilo de juego que no les está yendo bien. Redfall. Hablando, claro, si no es por el hecho de que está dentro de Xbox Game Pass y que tú puedes justificar lo que tú quieres con las downloads. Tú dices, tantas personas bajaron Redfall y lo van a hacer. Acuérdense de esto. Hoy, hoy aquí estamos, en esta grabación, 23 de marzo. 23 de marzo. Eso sale ahora, ¿verdad? En mayo es que sale, mayo 5. Sí, pero en mayo es que sale el juego. Me acuerdo bien. Pero cuando salga ese juego, Corillo, cuando salga ese juego, van a ver que la pauta va a ser de cuánta gente lo va a hacer. Ok, pero una pregunta. ¿Cuántos números de jugadores ustedes creen que debe ser exitoso? Ok. Para ellos celebrar. ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Tres millones? Bueno, vamos a poner claro. Esto es un nuevo IP, ¿sabes? Si estamos llegando como por el 2 o 3 millones, por lo menos es algo aceptable. Sí, en Downloads. En Downloads. La pregunta, la pregunta viene siendo. O sea, eso es Downloads. Pero la pregunta viene siendo, ¿cuánta gente se va a retener? Y volvemos. La métrica, la métrica. Es que es difícil, porque mira los de Harry Potter, los de Hogwarts Legacy. La gran mayoría, menos de un 30%, creo que un 24.9% de los jugadores en Steam no han terminado el dichoso juego. Pero eso nos pasa a todos nosotros, loco. Ese juego es larguísimo. O sea, yo soy uno que no lo he podido terminar. No, y no solamente eso, que cuando tú te pones a ver la duración de esto, que a la mayoría de lo que están haciendo hoy en día, ¿sabes? Requieren a veces semanas, en algunas ocasiones meses para tú poder pasarlo, porque es lo que tú le dedicas tiempo y mientras tú sigues envejeciendo, tienes menos tiempo para poder jugar. Oye, mira esto. Y esto es un buen punto que trae 23. Él está diciendo, mano, y sale entre Zelda Street Fighter 6. Y de camino viene Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI, let's go. O sea, pero es que tenías que competir, tenías que sacar algo. O sea, porque una de las cosas, yo le envié a ustedes un vídeo los otros días, una de las cosas de cómo Xbox ve lo que es Xbox Game Pass. O sea, ellos lo ven como esta experiencia, más allá de cuál es el próximo juego que voy a comprar, es, hermano, ¿cuál es el próximo juego que voy a probar? O sea, ellos ven que Xbox Game Pass, ellos tratan Xbox Game Pass, y estaba viendo a este señor, ¿cómo es que se llama él? El del pelo blanco que es Major Nelson. Major Nelson, y él estaba diciendo, Xbox Game Pass es una experiencia. Man, ¿sabes? Es una experiencia. Es el PR talk. Yo estoy con el pana jugando, pum, 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 y de repente, acho, vamos a jugar a este güero, que vi una promo, y se parece cool, y lo bajamos. So, Hambo, cuando... Me gustó, y tú haces, pero vamos a jugar a este otro, es tener las opciones. Así es como ellos lo están viendo. So, Hambo, tú me estás diciendo... Tú me estás diciendo que ellos están trabajando Game Pass como ellos trabajaban antes la experiencia de Xbox Live cuando lo tiraron con el Xbox 360 y el Xbox original, que era como que, no, men, este es un flow completamente diferente, y vamos a meterle este juego, ah, te invito para este otro, bueno, hay que meterle para el otro juego también por así. Claro. O sea, ustedes tienen que entender que cuando tú trabajas campañas de mercadeo, cuando tú trabajas campañas de mercadeo, es como tú la llevas. Te voy a dar un ejemplo para que tú entiendas. Ahí con esto cierro y quiero los comentarios de todos ustedes, ¿ok? 2014, Xbox Phil Spencer dice... E3 2014 will have the best lineup in a long time. 2015, Microsoft to have the greatest game lineup in Xbox history at E3. 2016, Xbox Phil Spencer. E3 2016 could be one of our most special years ever. 2017, Phil Spencer promises more exclusive games than in 2016. 2018, our game news. E3 2018 will be Microsoft's biggest Xbox show ever. 2019, Phil Spencer is going big for E3 2019. Teases, unannounced game and xCloud progress. 2020, Phil Spencer, I honestly think we're in the best launch lineup position that we've ever been on Xbox. Eso que ustedes están escuchando se llama marketing, señoras y señores. Aunque no sea correcto, aunque no sea de verdad. Aunque al final del día no es lo que hagan. Señores, quiero su opinión. Escriban en los comentarios. Esto no es hate. Esto es lo que está escrito. Eso son palabras de Tío Phil. Las pueden encontrar. Yo no me las estoy inventando. De esa manera, cerramos este segmento. Pues eso los dejo. ¡No fue! ¡Suscríbete al canal!